Este domingo 11 de diciembre fue suspendido el juego entre vaqueros de Montería y Toros de Cincelejo tras presentarse a una batalla campal en el desarrollo del encuentro. Varios videos publicados en redes sociales muestran como los jugadores de ambos equipos protagonizan una gran riña que se trasladó hasta una de las gradas del estadio 18 de junio incluyendo algunos aficionados presentes en el escenario deportivo. Según testigos, los hechos se presentaron por varios cruces entre los jugadores en el desarrollo del partido hasta que los ánimos se calentaron por completo en la parte baja del séptimo episodio cuando la novena local se imponía 11 a 6 sobre los cincelejanos. Luego de los reportes, análisis y evaluación de los hechos se espera decisión y comunicado oficial por parte de la DIPRO Béisbol, indicó vaqueros de Montería mediante sus redes sociales. A falta de una decisión oficial, el estadio 18 de junio se expone a una sanción en caso de también comprobarse un presunto mal comportamiento del público.